She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck, oh, sabe que la quiero pero she don't give a fuck, quizás es el miedo pero she don't give a fuck, quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor, pues eso es lo que creo pero she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck, she don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Soy un shonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son poca, cuando pasemos a puerta A mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl que deme ya esa little beat Mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Girl que deme Mi heroína en este lío Te digo que esta pena que siento Solo me la puedes sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo en tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, noche de sexo Día sin palabras, ando perdido Por culpa esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa Después no me habla, noche de sexo Día sin palabras, ando perdido Por culpa esa diabla Sabe que la quiero Pero she don't give a fuck Quizás es el miedo Pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro Y sin tanto cambio de amor Cazón lo que creo Pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck